Bueno, la verdad que el 7 de mayo en el Partido Justicialista se llevó a cabo el acto central y ayer 8, estuvimos en el Polo Deportivo del Barrio La Paz con muchísimas compañeras y compañeros donde se proyectó un documental de Evita, otra mirada, donde muestra a una Evita con una juventud, nos recordemos que falleció tan solo a los 33 años y esos 6 años que vivió como esposa del general Perón su actividad permanente de 24 horas, trabajaba 20 y mostraba toda la cotidianeidad de María Eva Duarte de Perón para nosotras las peronistas, la banderada de los humildes se proyectó esa película, ese documental y un enriquecedor debate sobre la vida de Eva Perón la doctrina del peronismo y por supuesto el trabajo tesonero, constante, permanente de Eva Perón en defensa y en la lucha por la justicia social la lucha y la defensa de la clase más humilde, de los descamisados como ella los llamaba ese trabajo que tiene que ser, que es un ejemplo en la vida de Eva y que debe ser un ejemplo en la vida de cada uno de nosotros y en eso, no es cierto, ratificar este compromiso de militante de continuar con el legado que nos dejara Evita y fue muy lindo, fue muy lindo una participación muy importante muchas, muchas, muchas compañeras, muchos compañeros fue todo muy emotivo y sobre todo en el debate los aportes, lo que trajo aparejado este documental que la verdad que en este hay notas de personalidades como por ejemplo la primer senadora que tuvo la Nación la compañera, la esposa de Lorenzo Miguel después una de las mujeres que era recibida de la escuela de enfermería que cursó la carrera de enfermería y terminó recibiéndose que trabajaba, todas las que trabajaban con Eva Perón en sus actividades de 20 horas y la verdad que estuvo muy lindo nosotros vimos, es decir, vivir ese documental y después debatir sobre el mismo deja aportes enriquecedores, deja, no es cierto es decir, cuánto de convencimiento, de convicción y de compromiso hay en cada uno de los militantes del Partido Justicialista y de lo que somos capaces de seguir haciendo en esta situación actual habiendo transcurrido a tantos años de lo que Evita dejara durante su vida para el país y cuánto hizo por la gente, por las familias más humildes una de las mujeres más empoderadas es la Argentina Sí, sin lugar a dudas nosotros los peronistas sabemos que si bien Evita es nuestra ya no nos pertenece porque es patrimonio de la historia universal es una de las mujeres más importantes del mundo fíjense que Evita se tuvo que abrir camino en una sociedad totalmente donde solamente los hombres eran protagonistas en ese momento, los años 30, 40 de la historia política de nuestro país y ella en esa adversidad pudo salir y cumplir con los objetivos que se había propuesto como era, no es cierto la de lograr incluir a las mujeres a través del voto en la vida política y social de la Argentina ella desde su primer discurso que hizo en el año 1946 cuando ganó las elecciones Perón ella ya hablaba del género porque hablaba de la igualdad de oportunidades de la igualdad entre hombres y mujeres entonces todo eso se debatió fue muy bueno el debate y muchísima gente y todos participando así que este es un trabajo constante que se hace cuando se dan estas jornadas y estos debates de charlas sobre la historia de nuestro país los protagonistas y en este caso teniendo en cuenta el natalicio de los 100 años de María Eduardo Arte Perón sobre la vida de Evita y cómo la mujer se abrió el camino en una sociedad adversa con detractores y también, no es cierto, por supuesto el apoyo con que contaba que era del pueblo entonces esto lleva a que nosotros podamos entender y siempre decimos no basta solo con hablar de Evita sino que hay que mirar a los demás como pasaba con Perón es decir, las transformaciones que Perón y Eva Perón hicieron en el país así que se llegó, no es cierto a conclusiones muy buenas y por supuesto la participación es lo más importante en una reunión en una charla como es en estas jornadas que se hicieron anoche lejos o la charla y aquí y aquí y aquí y aquí y ahí Gracias.